Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Es este el regalo que me pediste tú Una flor tan roquiza como tus labios Y un perfume de lila como el día que ya ves Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón No lo creas tú Que mi promesa olvidé Por eso estoy junto a ti otra vez Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Es este el regalo que me pediste tú Una flor tan roquiza como tus labios Y un perfume de lila como el de aquella vez Y un perfume de lila como el de aquella vez Y un perfume de lila como el de aquella vez Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Es este el regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Y un perfume de lila como el de aquella vez Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón No lo creas tú Que mi promesa olvidé Por eso estoy junto a ti otra vez Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Es este el regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Y un perfume de lila como el de aquella vez Y un perfume de lila como el de aquella vez Y un perfume de lila como el de aquella vez ¡Geo! ¡Gracias!